Que precioso mi potrillo Cuando lo traía de falsa Le ponía su montura De gusto el delinchaba Ya cuando se hizo caballo Le gustaron las coleadas Fueron varios los torneos Con los que elillo ganaba Era bueno pa' puertear Que con su mano escarbaba Cuando arcionaba yo el toro Sus orejas agachaba Zacatecas fue testigo Jerez y sus ranceradas Cuando vestido de charro Yo en mi cuaco montaba En los rodeos y charreadas Mi cuatralbo resaltaba Famoso siete de copas Quien no te recordará Recuerdo el toro cebú Que todos quieren colear Seiscientos kilos de peso Buen rabo para arcionar Yo me encontraba nervioso Al ver aquel animal Cuando le abrieron la puerta Muy fácil pude arcionar Traigo caballos señores Se los voy a demostrar Que fuertes tiras de cuaco Redondeaste el animal Y arriba los coleaderos Mi copa con Luis Pinedo Y vámonos para el Pagallito Jerez Que triste fue ese día La tragedia presencial Pues nunca imaginé Que te fueras a quebrar Tu carrera aflojaste Tu carrera aflojaste No pudiste caminar Fuiste caballo de ley Nunca te mide rajar Mucho te quise cuatralbo Nunca te voy a olvidar Con lágrimas en mis ojos Yo presencié tu final Ya solo queda el recuerdo De mi caballo alazán Pa' terminar el corrido Yo antes quiero mencionar Que entendí que en esta vida Todo un día se va a acabar